Las consecuencias de la huelga nacional en Argentina no se han hecho esperar, le hemos estado informando oportunamente sobre esta delicada situación, especialmente a la clase media del país que es la más afectada. Para hacer valer sus derechos laborales, miles de personas se tomaron las calles de Buenos Aires y con mensajes en contra del gobierno nacional, dejaron ver todo su enojo. Eran mares de gentes quienes protestaban como vemos en pantalla. Le cuento que los medios de comunicación comentaron que esta ha sido la mayor manifestación que se ha registrado en contra de la administración de la presidenta Cristina Fernández, misma que convocó a los principales sindicatos del país. Por el momento el gobierno no ha dado muestras de querer negociar lo que representa millones de pérdidas económicas para el sector comercial y empresarial del país argentino.